Les voy a hablar de las hipotecas verdes, de lo que son y de lo que representan dentro del sistema bancario. En el contexto en el que nos encontramos de creciente preocupación por la eficiencia energética, por la sostenibilidad y por la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, la financiación bancaria también tiene un papel muy importante. No solamente la inversión socialmente responsable, es decir, canalizar los fondos a aquellas empresas comprometidas con estos objetivos, sino también la financiación. Se entiende por hipoteca verde aquel préstamo o crédito que concede el banco con el objetivo de financiar la compra o adquisición de inmuebles que cumplan una serie de requisitos que garanticen que son eficientes desde el punto de vista energético. Con esto se logran, evidentemente, dos objetivos. El primero, promover la construcción de este tipo de inmuebles eficientes energéticamente y, además, incrementar el papel y el compromiso del sistema bancario en estos objetivos. ¿Qué ventaja tiene este préstamo? El precio de estos préstamos, el tipo de interés es más barato, están concedidos a un tipo de interés más bajo que la media del mercado, lo cual, evidentemente, es un atractivo adicional. No solamente se financian inmuebles eficientes energéticamente desde un principio, sino que con este tipo de hipotecas se podrían financiar reformas de la vivienda habitual siempre y cuando representara una mejora en el 30% de esta eficiencia energética. Un estudio de 2019 documenta que ya hay 50 grandes bancos en el mundo implicados en este tipo de financiación. También los bancos españoles y, además, tienen la característica que es una financiación que se canaliza, no solamente esta, sino ya otra, vía digital, solicitud online, que también trae consigo el ahorro de papel, que es otro de los objetivos. Personalmente, me parece una excelente noticia porque, además, estoy muy comprometida a nivel académico con todo lo que tiene que ver la inversión y financiación socialmente responsable.